Hola mi gente linda, hoy les traigo una recetica para chuparse los tres. Vamos a hacer un kimbombó estilo cubano, delicioso. Y fíjense que hay una sorpresita a mitad de video, así que vamos para allá. Y bien amigos, vamos a empezar con la receta de nuestro kimbombó y aquí van a ver todos los ingredientes en pantalla, también van a estar en la cajita de información. Y primera cosa, vamos a picar nuestro kimbombó, como ven yo no lo pico muy pequeño porque no quiero que se me desbarate muchísimo. Y entonces vamos a poner en una olla, yo estoy usando una olla a presión y vamos a echar un poco de aceite extra virgen de oliva, dos o tres cucharadas. Ahora puedes echar el bacon o tocineta o chicharrones o masitas de puerco frita, lo que tú prefieras. Esto lo vamos a sofreír un poquito, en mi caso tiene que sacar un poquito de grasita. Y acto seguido vamos a echar el resto de los condimentos, vamos a echar el ají, el ajo y la cebolla. Vamos a seguir con nuestros sofreír un par de minutos. Vamos a echar también una hojita de laurel. Interrumpo solo un momento ya que estoy regalando 10 euros, si este video llegará a 200 likes en 3 días. Así que lo único que tienes que hacer es dejar tu like y ponerme en los comentarios tu correo electrónico. En cuanto llegue en los 3 días a estos 200 likes, voy a estar cogiendo una persona al azar y voy a registrar todo para que ustedes vean que es completamente transparente. Y voy a estar regalando esos 10 pesos, 10 euros como agradecimiento. Así que mucha suerte a todos. Y ahora vamos a poner nuestro King Bombo. Esto lo vamos a revolver un poco para que vaya cogiendo el sofrito que hemos hecho precedentemente. Y ahora para cortarle la baba vamos a echarle medio limón. Como ven este es un limón grande, si tú los tienes pequeños usa dos limones. Y esto te ayudará a cortarle esa baba característica del King Bombo. Bien, revolvemos otra vez. Y a este punto vamos a echarle el tomate triturado que yo estoy echando más o menos unos 100 mililitros. Es casi mitad de esta latita pequeña. Y ahora vamos con el agua o caldo. Yo prefiero echarle agua y después arreglo todo el resto de sal y pimienta a mi gusto. Como ven ahora estoy regulando de sal. Y ya esto va a cocinar a presión unos 7-10 minutos. No más porque el King Bombo es bien suavecito. Miren ustedes, aquí lo acompañé con arroz blanco y alitas de pollo. Así que espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal, déjenme un like y nos vemos en el próximo.